muchas gracias inger por patrocinar este vídeo hola hola cómo están espero que estén muy bien que estén teniendo un lindo día yo soy mar y bienvenidos a un nuevo vídeo oigan en el vídeo de hoy les voy a enseñar paso a paso como me hice la blusita que tengo puesta tiene un cuellito súper lindo de botones manga larga está súper fácil de hacer espero que les guste mucho y vamos a empezar para los moldes primero vamos a trazar los moldes básicos en la cajita de información les voy a dejar el vídeo en donde se los enseño a hacer después le di 5 centímetros de afloje en el costado y 15 centímetros hacia abajo en el delantero y la espalda en el centro del delantero saqué 5 centímetros de cruce para botones en la manga aumente lo de la sisa que dejé de afloje y la largué en la parte de abajo 40 centímetros para que quedara una manga larga le puse costura a todo alrededor en los moldes excepto en la línea de centro de la espalda donde voy a poner tres cruces que simbolizan doblez de tela y listo esos son todos los moldes que vamos a utilizar y ya los podemos cortar en la tela yo voy a utilizar algodón camisero pero tú puedes usar la tela que más te guste y muy bien ya que tenemos todas las piezas cortadas nos vamos a ir directamente con las piezas delanteras para hacer el dobladillo en la parte del centro para poner los ojales y los botones y para que el proceso sea mucho más sencillo vamos a planchar muy bien cada paso y para eso me voy a tomar un momento para mencionarles al patrocinador del vídeo de hoy que es singer muchas gracias singer por patrocinar este vídeo y miren les platico singer me mandó esta plancha para que la probemos en el vídeo de hoy esta plancha es el modelo steam craft plus y no sólo tiene un color muy divertido sino que también está preciosa y es digital con el mismo botón puede seleccionar la tela que vas a planchar y solita va a regular la temperatura cuenta con un sistema inteligente de apagado que al no detectar movimiento en forma vertical se apaga en 30 minutos una de las partes que más me gusta de la plancha es su punta on point que nos ayuda a llegar a botones puños y pliegues también tiene una suela de acero inoxidable que nos permite que se deslice mejor sobre la tela y es perfecta para la costura y múltiples tareas ya se la saben si no eres una marca que me gusta muchísimo y se la recomiendo al 100 y en la cajita de descripción les voy a dejar la página en donde pueden conseguir esta plancha y muchísimos accesorios máquinas de coser planchas etc 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 de la marca singer así que vayan a darse una vuelta y ahora si continuamos nos vamos a ir al burro de planchar para planchar los dobladillos del delantero nos vamos al centro delantero y lo primero que vamos a hacer es doblar el filito de la costura y lo vamos a planchar para que se quede bien marcadito ya que tenemos bien marcadito el primer doblez vamos a doblar lo que hayamos dejado para los botones y los ojales recuerden que tienen que quedar más o menos así envolviendo el botón y también lo vamos a planchar para que se quede marcada le pueden poner alfileres para que no se les mueva y le vamos a pasar un pespunte por aquí pegadito pegadito al doblez por todo el centro ok ahora voy a acomodar los botones del lado derecho para hacer los ojales y voy a tratar de dejar la misma distancia entre ellos también en la cajita de descripción les voy a dejar el vídeo en donde les enseño a hacer los ojales y colocar los botones paso a paso y ya que tenemos el delantero vamos a colocar el de la espalda arriba empalmando los frentes de tela y vamos a coser por los hombros le voy a pasar un pespunte normal y también le voy a pasar la overlock para que no se deshilache muy bien ya que tenemos armada toda la pieza sólo está abierta por los costados vamos a ponerle el cuello yo voy a ponerle este que compré en una mercería que se ve así pero también pueden conseguir de este estilo que es como con encaje o ustedes también pueden hacer su cuellito y para eso les voy a dejar la cajita de descripción un vídeo donde les enseño a hacer cuellitos en realidad les voy a dejar dos para que no les quede duda y bueno como el mío ya está completo lo único que tengo que hacer es empalmar las líneas del cuello acomodarlas bien y después pasarle una costura así que nos vamos a pegar el cuello yo lo acomodé muy bien con alfileres para que no se me moviera y le voy a pasar un pespunte normal y después le voy a pasar overlock a todo el cuello para que no se me deshilache muy bien ya que unimos el cuello con el pespunte y con overlock ahora vamos a hacer un pespunte de carga levantamos el cuello y doblamos la costura vamos a pasar una costura por aquí para que el over se quede en la parte interior de la prenda y cuando voltamos el cuello esta parte va a estar dobladita pero va a estar libre de costura entonces pasamos la over para atrás levantamos el cuello y cosemos por aquí uniendo esta pieza con el borde de overlock del otro lado muy bien ahora abrimos toda la pieza y vamos a colocar la manga tenemos que hacer que la línea de sisa del cuerpo coincida con la línea de la sisa de la manga igual vamos a empalmar frentes de tela y vamos a colocar muchos alfileres para que no sea más fácil coserlo después muy bien ahora tenemos algo así lo que tenemos que hacer es acomodarla como si ya fuera la playera y vamos a ponerla al revés o sea encontrando los frentes de tela para poder coser por toda la manga y por todo el costado así que la voy a doblar juntamos las costuras de esta parte que es donde se une el punto de la sisa con el costado y le vamos a pasar el pespunte a todo lo largo de la manga y después a todo el costado en una misma en una misma costura se unen ambas partes y le voy a pasar recta y overlock para que no se deshilache ya casi acabamos y por último vamos a hacer el dobladillo de la parte de abajo y de los puños para hacer el dobladillo lo único que tenemos que hacer es doblar el filito de la costura dos veces y después le vamos a pasar el pespunte aquí pegadito pegadito al doblez por todo alrededor y listo ya tienes una nueva blusita muy bonita y original hecha por ti eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho que lo hagan y si me lo quieren compartir me pueden mandar su foto por instagram que se los voy a dejar en la cajita de descripción muchísimas gracias por ver este vídeo tengan un lindo día les mando un besote y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós y y y y y y y y y